RISTO Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo ¡Venirá siempre! ¡Venirá siempre! ¡Venirá siempre! Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Gracias!